Yo te dije que esto no iba a cambiar, que no valía la pena Y yo te dije que esto te iba a pasar, que solo eres una nena Y ya no sufras más porque ese tipo no te quiere Y ya no sufras más porque el que no tras mujer Y ya no sufras más porque ese tipo no te quiere Y ya no sufras más porque el que no tras mujer Y díselo por favor, que ya no quieres sufrir Y díselo por favor, que tú quieres ser feliz Dile que se vaya, que ya no habrá más Que tú quieres ser feliz Dile que tú quieres un hombre de verdad Que tú quieres ser feliz Anda por la calle pero surpa el resueño Con una cara que se foma un leño Así calado pero con mucho peño Con esa rabia que te vende un sueño Que tiene un apartamento encontrado Ya no recuerdo cuántas veces ha viajado Y que mi ropa tiene un penthouse Pero el tipo no conoce ni a Mickey Mouse Y sentirá un ejemplo de lo de Pac Comelón, comelón, con un combo de crack Hey chica pendiente, comete fanzame Que tiene más grupo que el cinturón de Bama Y ya no sufras más porque ese tipo no te quiere Y ya no sufras más porque el que no tras mujer Y ya no sufras más porque ese tipo no te quiere Y ya no sufras más porque el que no tras mujer Díselo por favor, que ya no quieres sufrir Díselo por favor, que tú quieres ser feliz Díselo por favor, que tú quieres ser feliz Díselo por favor, que tú quieres ser feliz Yo te dije que esto no iba a cambiar Que no valía la pena Y yo te dije que esto no iba a pasar Que solo eres una nena Y ya no sufras más porque ese tipo no te quiere Y ya no sufras más porque el que no tras mujer Y ya no sufras más porque ese tipo no te quiere Y ya no sufras más porque el que no tras mujer Díselo por favor, que ya no quieres sufrir Díselo por favor, que tú quieres ser feliz Dile que se vaya, que ya no habrá más Que tú quieres ser feliz Dile que tú quieres un hombre de verdad Que tú quieres ser feliz Yo que tú le hablo claro y le digo Que tú quieres ser feliz A la verdad que hoy en día muchos roncan de hombres Y no saben que hombre no es tener mis mujeres Hombre es saber tener una mujer y mantenerla hasta el final, ¿ok? Y sencillo, lo que tú siembras es lo que tú cosechas Ya tú sabes quién es, este es Leo Pa El poeta de la música urbana El que está rompiendo los niveles, arropando el planeta Y llevando a este género a otra nueva dimensión Este es el nene Bless Music Studios Ya tú sabes quién es, este es Leo Pa El poeta de la música urbana 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 Esoterre... Gracias por ver el video.